Qué frío que está haciendo en Quito, en serio. Ahora sí. Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Mi nombre es Katy Llanza y sean todos bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy les traigo un tema que tenía hace ratito y son nueve cosas que a mí me hubiera gustado saber antes de ser auper. Considero que es importante familiarizarse uno con el programa antes de aplicar porque si bien es cierto, el programa es bueno, pero no es un programa que va a cumplir las expectativas de todo para así evitar perder tiempo y dinero. Y bueno, sin nada más que decir, empecemos con el video. Primero vamos con el tipo de visa. Yo pensaba que la visa que iba a recibir era una de turismo. Con este programa no es que aplicas y vas a tener la visa por 10 años. Vas a tener una visa de tipo J1 que es de intercambio cultural. Esta visa te va a permitir trabajar. Nuestro trabajo va a ser principalmente ofrecer el servicio de cuidado infantil. La segunda cosa importante que tienen que saber es que la mayor parte de su tiempo, de su rutina, va a ser con los niños. Para lo cual es súper importante, chicas y chicos, es que para aplicar este programa en serio debe gustarles los niños, debe gustarles todas las actividades que se relacionen con el cuidado infantil. Y si es que ese no es tu caso, es decir, si ya te aburres o te estresas muy rápido con los niños, que no tienes paciencia, no. El programa en sí lo vas a detestar porque como ya les había mencionado, la mayor parte de tu tiempo va a ser con ellos. La tercera cosa que quiero que tomes en cuenta es que las actividades que uno haga con los niños va a variar dependiendo de la familia. Otro aspecto bastante crucial es la edad. No van a ser las mismas actividades que vas a cuidar a bebés, o si vas a cuidar a toddlers, o si vas a cuidar a niños más grandes. Un consejo que les doy es que ustedes ya deben tener más o menos una idea de qué edades se sienten más cómodas, o de qué edades a ustedes les gustaría cuidar, porque como ya les dije, de eso también dependerá qué actividades tú vas a tener. Y esto me lleva al cuarto punto que quiero hablar, y es acerca del horario. Un auper o bro auper puede trabajar máximo 45 horas a la semana, y máximo 10 horas al día. Eso sí es indiscutible, no se pueden pasar de esas horas, pero va a depender también de la familia. Si te hace trabajar menos horas, no es muy común. La mayoría de personas que conocí, y me incluyo ahí también, pues trabajamos las 45 horas a la semana. Otra cosa que quiero mencionar es que hay que tener al menos un fin de semana completo, es decir, sábado y domingo libre para ti. Eso puede ser parte de tu horario, trabajar los fines de semana. A mí me tocó con mi segunda familia, yo trabajaba las 45 horas, y en esas horas me incluía el domingo, y creo que trabajaba a partir del mediodía, y no me gustó. Pues no me gustó, pues no me gustó, la verdad, lo que sé, cada quien no, pensé que lo iba a dar más. Para mi tercera familia, y como bueno, ya experimenté cómo es el trabajar el fin de semana, puse como requerimiento que no me hagan trabajar los fines de semana, entonces, por suerte, encontré una familia que no me hacía trabajar los fines de semana. Con mi tercera familia, de nuevo, trabajé el lunes a viernes, y fue increíble. Sábado y domingo eran sagrados para mí. La quinta cosa muy importante que uno tiene que saber antes de ser auper, es cuánto vas a ganar. Y creo que este punto ya lo he topado muchas veces en mis anteriores videos, pero creo que no me voy a cansar de mencionarles, porque es algo muy importante. Primero que es controversial, como ya les dije, que hay mucha gente que está en contra de eso, dicen que, pues, no se justifica todas las actividades que uno tiene que hacer, a todo lo que tiene que dejar atrás, irse a otro país y tanta cosa. Bueno, en parte sí les doy la razón respecto al dinero, ser auper no es que vas a ganar un montón de dinero, para nada. Pero algo que hay que tomar bastante en cuenta es que tú no vas a tener que pagar vivienda, que desde ya en Estados Unidos, tener una casa o rentar una casa es muy caro. No te vas a preocupar de agua, luz, teléfono, vas a tener internet, alimentación, que es de igual manera algo vital. El dinero semanal que una auper o bro auper gana en Estados Unidos es de $195.75. Hay algunas familias que lo redondean a $200, no es obligación de la familia. Es decir que más o menos al mes vas a estar ganando $800 y eso va a ser líquido solo para ti. Punto número 6 que quiero, apenitas nomás tocar, porque ese sería tema para otro video, es que si es que estás de auper en Estados Unidos, vas a tener que pagar impuestos. Yo no les puedo dar un monto exacto de cuánto dinero van a tener que pagar en taxes o impuestos porque eso ya va a depender de cada caso. También depende mucho cuánto tiempo has estado en Estados Unidos o en qué fecha has ingresado. Entonces eso sí, como ya les digo, es cada caso independiente. Lo que sí nos dicen en la agencia es que semanalmente nosotros deberíamos ahorrar $20 para que así con ese dinero podamos pagar los impuestos. Un aproximado que les puedo dar que se tiene que pagar anualmente siendo auper es pues de $900 a $1,300. Más de $2,000 no vas a tener que pagar entonces ahí les doy a ese monto como referencia. El séptimo punto importante que tienes que saber es que sí o sí te va a dar homesickness. No me malinterpreten yo toda mi vida he pasado con mi familia entonces me quería dar como que me daba esa curiosidad de saber cómo será pues darte un break de tu familia y pues ver cómo tú eres cuando tú estás sola, cuando tú estás lejos de tus familiares. Entonces yo, no les miento, yo estaba como que emocionada el poder experimentar, el poder saber cómo sería yo pero me cogió mal. El homesickness te va a dar porque te va a dar y te va a dar bien duro. Apenitas estaba como que aceptando la idea de que estaba en otro país y vino la pandemia y o sea fue fatal. Homesickness lo que a mí me generó es angustia, inseguridad, me dio bastante ansiedad y voy a hablar de este tema en un video aparte porque considero es bastante importante que se trate de este tema de salud mental y es algo que en la comunidad Outwear siento que es un poco desapercibido y no debería ser así. Creo que el tener una buena salud mental también va a asegurar de que tú tengas una buena experiencia. Pero bueno, lo que a mí me ayudó un poco a mejorar este homesickness era yo hablaba periódicamente con mi familia, hacía videollamadas con ellos y bueno, de ese homesickness salió este canal de YouTube y por eso es que lo aprecio tanto porque me ayudó mucho a mantener mi mente ocupada. O sea, el hecho de tú escribir lo que vas a decir y grabar y editar y tanta vaina eso es bastante trabajo, ¿ok? Es bastante trabajo hacer videos en YouTube. Entonces me ayudó a yo tomar ese tiempo que tal vez estaba ocupando en cosas no tan saludables para mí ocuparlo en algo más productivo. La octava cosa que considero importante que debes saber antes de ser aoper es que tienes que tener una mentalidad abierta o tienes que estar predispuesto a tener una mentalidad abierta porque ir al extranjero va a significar que te vas a tapar con una serie de cosas diferentes y nuevas para ti. Ya les explico por qué. En mi caso, como yo me fui a Estados Unidos, créanme que desde el primer día que pisé ese lugar fue una revelación total. Sentía que había muchísima libertad de expresión en todo sentido. Estados Unidos hay muchísimas religiones. Entonces te vas a topar con gente que viste diferente, que actúa diferente. Cuando yo estaba empezando a crear nuevas amistades ahí es donde yo me di cuenta de que hay varias formas de ver la vida, varios puntos de vista. Entonces eso a mí me hizo sentir bien porque era algo distinto a lo que yo estaba acostumbrada a pensar. Entonces eso me hizo a mí aprender y aceptar y a respetar. De igual manera, las diferentes formas o puntos de vista que una persona puede tener. Algo que amé y es una diferencia bastante notoria en Ecuador y en Estados Unidos es la forma en cómo se visten y es que lo amo. O sea, la gente ahí puede vestirse como se le dé la gana o pueden ponerse una bolsa de basura si es que así lo desean y la gente ahí no te va a decir nada, no te va a mirar raro, lo cual me parece hermoso. Hay una libertad de expresión increíble en cuestión de cómo uno se viste. Y si es que te dicen algo es para darte cumplido, es algo que a mí me pasó. Había algunas veces que pues yo iba en la calle y era gente como que oh, me gusta tu blusa, me gustan tus zapatos. De igual manera, allá hay mucha libertad en cuestión de relaciones humanas. Se respeta mucho lo que es la comunidad LGBTI+. Y eso es algo que me encanta. Tristemente, en Ecuador siento que nos falta mucho por mejorar en Estados Unidos es otro cantar. Estos son solo pequeñísimos ejemplos de muchísimas diferencias que se vive allá en Estados Unidos. Y bueno, si es que te chocan algunas de estas diferencias, quizá no disfrutarás mucho la experiencia de ser aoper porque pues vas a tener que a otro país y eso significa de alguna manera aceptar o respetar cómo es que allá se vive. Y el aspecto número 9 que se tiene que saber es los cambios físicos, hormonales que te van a dar o te podrían dar. No sé, o sea, aquí sí voy a hablar lo que me pasó a mí, mi experiencia y hablo específicamente de Estados Unidos. Ahí la comida, no sé qué tiene allá en Estados Unidos. Es que ya la mayoría de cosas vienen empaquetadas y pues obviamente esas vienen ya metidas de full, preservantes y conservantes. Es muy fácil, es muy accesible poder comer ese tipo de alimentos y pues que vengan cargados de calorías y cosas que no le hacen bien a tu cuerpo. Yo personalmente gané peso. No sé si es algo común que esto pase. Fui más consciente de las cosas que estaba comiendo. De alguna manera yo ya trataba de hacer alguna actividad física entonces como que ahí más o menos ya se reguló un poco la cosa. Y otra cosa que me pasó a mí empecé a tener acné. Tenía acné cuando era adolescente pero cuando estaba allá en Estados Unidos y yo creo que es debido a las preocupaciones y el estrés y todo lo demás más que todos los primeros meses fue tenaz. Por aquí les voy a dejar imágenes de cómo yo estaba. Tenía espinillas, me salía por toda la cara, incluso me estaba saliendo por el pecho. Fatal. Y también lo que me pasó en la piel es que cuando era más que todo invierno como mi cuerpo no estaba pues acostumbrado a ese tipo de clima se comenzó a pelar horrible. Mis manos las tenía totalmente descascaradas creo que se dice. Igual la piel, o sea no había crema que a mí no me pueda sanar lo tan seca que estaba. Y así es como llegamos al final de este video. Muchísimas gracias a ti que te diste estos minutos para poder ver este video. Es algo que yo lo aprecio bastante. Como ustedes ya saben yo les deseo las mejores vibras siempre y conmigo será hasta el próximo video. Nos vemos. Bye. 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 Gracias por ver el video.